Con el truco del almirante Padilla sobre los navíos realistas en la batalla naval del lago de Maracaibo, nació la Armada Nacional. El 24 de julio de 1823, un puñado de valientes consolidó la independencia de Colombia, expulsando del todo a la Marina Española. Han pasado 192 años y desde ese día en adelante, la Armada Nacional ha protegido el azul de la bandera, consolidándose como una fuerza estratégica para la defensa y la seguridad integral de la nación y la prosperidad de los colombianos. Son más de 35.000 hombres y mujeres que a diario dedican sus vidas a proteger la soberanía nacional en los ríos, costas y mares de la patria. 35.000 hombres y mujeres que se sienten orgullosos de servir a su país. Me siento orgullosa de pertenecer a la Armada Nacional de Colombia porque contribuyo a la consolidación de mi país. Porque desde mi profesión contribuyo al fortalecimiento de las fuerzas militares. Porque mi familia ve en mí un héroe de la patria. Héroes que luchan día a día en contra del narcotráfico, las bandas criminales y la delincuencia común. El trabajo decidido de Guardacostas y de los diferentes buques de la Armada Nacional contribuye a salvaguardar la vida en el mar con operaciones de búsqueda y rescate. Labor que cumplen con agrado y profesionalismo porque sienten que su contribución engrandece la patria. Vale la pena servirle al país porque aporto mi grano de arena para conseguir la paz que tanto en el amo. Porque busco un mejor futuro para mi familia. Porque creo en una Colombia mejor para mis hijos. El portal de los servidores públicos colombianos sirvo a mi país rinde un especial homenaje a estos héroes del agua. Porque son ellos los que hacen, construyen y fortalecen la Armada Nacional. Son ellos quienes a diario ponen en riesgo sus vidas para protegerlas nuestras. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.